Y aquí, aquí la tengo. Pero cómo podés hablar así de una anciana que tal vez no tenga ni tres años más de vida. Sí, es mucho decir. Eso me dijeron hace cuatro, querido, cuando se vino a vivir con nosotros. Pero se acabó, se acabó, conmigo ya cumplió. Y no aguanto más de estar en la foto de tu padre en la sala. Pobre mamá. Yo no quiero fotos en mi comedor. Mi padre también está muerto y tengo sus fotos bien guardadas en un cajón. Y para cómo le hace una semana que se ensucia de una manera. ¿Se ensucia? ¿Cómo se ensucia? Sí, se caga. Y no le voy a poner bombachitas de goma como si fuera una criatura. Tengo que andar con el trapo en la mano limpiando sus... Pobrecita. ¿Y por ello tanto escombro? Mira, Elvira, que esto no es un chiste. Mete las manos en todas partes, para no sea todo. Y bueno, te quiero ayudar. ¡Que se quede quieta! ¡Yo no quiero ayuda! Hace quince días, aprovechando que nosotros no estábamos, me quiso bañar a la nena. Ay, mira que bien. Casi me la ahoga. Mira que... Traétela por un tiempo. ¿Aquí? ¡Pero pobre anciana! ¿Dónde querés que la ponga? En el cuartito del fondo. ¿En el de los cachimaches? Pero pobrecita, ahí no cabe ni un alquiler. Entonces la pones aquí o en tu cama. Pero en mi casa se terminó. Que al fin y al cabo tu marido es el mayor de los hermanos. ¡Oh, no! Pero yo soy la menor de las cuñadas. ¿Pero por qué te ocurrió que tiene que venir aquí? ¿Acá no hay otros hermanos? A mí me importa un soberano pito. ¿A dónde vaya o con quién? ¿Con los carioles? ¡Sólo quiero que me la saquen de mi casa! Acabala, carajo. Cerra el pico de una vez. Estás hablando de mi madre, ¿no? Y vos, ¿por qué no le buscas un lugarcito? Al fin y al cabo sos tan hijo de ella como yo. Además tu mujer tiene mucho más paciencia que la mía. Más paciencia está por ahí, che. Que yo también tengo mis nervios. Y no tengo para andar por ahí limpiando las... Si se necesita una enfermera, podríamos pagarla entre los cuatro hermanos. ¿Y dónde vas a meter la enfermera? Porque la vieja en mi casa se acabó. Che, che, che. Vos a mi mamá no la echas a ningún lado, ¿me entendés? Ahora nomás llega Antonio. Háganle la oferta a él. Algo me dice que hoy vamos a pasar un día muy especial. ¡Adelante! ¡Eh! ¿Cómo estás, querida? ¡Ay, masa! ¡Si serás mala! ¡Las mismas de siempre! ¡Con lo que engordas! ¡Coqueta! ¿Cómo estás, Antonio? No sé. Más invitados. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa más agradable! ¿Cómo estás, linda? ¿Y vos? Muerta de calor. ¿Qué tal, amoroso? Este hombre sí que tiene la felicidad pintada en la cara. ¡Ay, cómo le va, mi amante maravillosa? ¡Che, che, che, che! Que vos estás insistiendo mucho con eso, ¿eh? Y yo ya estoy sospechando. Pero si es cierto, mi querida, ¿será posible que no me crea? Es ofensivo. ¿Cómo estás, Susy? ¿Cuánto tiempo sin verte con lo que yo te quiero? ¡Qué bien se te ve! Con ese aire tan sereno que te caracteriza. A mí me da una paz verte esa. Vos sabés que para mí sos como la campiña inglesa. Verde, agradable, generosa. Vos sí que tenés ojo clínico. Si me prometiste lo revuelo con tuco, ¿eh? ¡Ah, te los amasé con esta manito! Vive soñando con tus comidas. ¿Ah, sí? Sí. Y te recuerda cada vez que ve las manchas de tuco que le quedan en las camisas. ¿Cuál es el secreto de tus tucos? No salen con nada. ¿A qué se debe esta deliciosa reunión familiar? ¡Acabala! Nosotros no estamos invitados. Hay que tener plata para que lo inviten a uno. ¿Qué? ¿Pero vos qué te crees? ¿Que Antonio nos pasa una mensualidad? Bueno, 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 bueno. Che, que hemos venido a pasar acá un plácido domingo familiar. Tranquilo, pacífico, sereno y de reconciliación nacional. Entonces llegaron en mal momento. Bueno, bueno, ya pasó. Finí, finí. Pasen los invitados al living. Dame tus cosas, Nora. Ay, qué guantes divino. Dame la piel también. Y, por supuesto, los lentes. ¡No! Las gafas, no. Odio el sol del mediodía. Bueno, yo me voy a cambiar, ¿eh? Sergio, ocúpate de los drinks. ¿Drinks? Parece que funcionan las clases de idioma, ¿no? Sí, aprendió a decir no en cuatro o cinco idiomas. Malo. ¿Yo? Daría mi reino por un vermouth. A ver si me despejo un poco. Anda. ¿Qué tal, chiquita, Jorge? Aún no cumplió el añito, ¿no? Esa beba ocupa un sitio privilegiado en mi corazón. ¿No es verdad, Antonio, que siempre te hablo de ella? ¿De quién? ¡Ay, Matilde! ¡Ay, tarea comenta! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, tarea conmigo! Gracias.